Algo, el día que se le cayó un diente a Faviruchis Ay no, es que no puedo con esto Resulta que un día, Centennials Centennials, Centennials Hubo un día que estaba Fabián Lavalle, alias Faviruchis En el programa hoy Y daba una sección que se llamaba El Bombazo El Bombazo pues trataba justamente de una nota de espectáculos Así como morbosa y que ya saben Y entonces estaba con Adriana Rivera Melo Que ahí la estamos viendo Y con fe yo Adame, con feyito Ay adorado, tan dulce él Cuando Adame tenía sentido común Inteligencia emocional Y muchas cosas más Y entonces el buen Adame Que además lo hacía genial Adame es muy buen conductor Entonces era muy buen conductor en hoy Y estaban ellos así que cotorreando Y que de repente ¡Pum! Que se le cae un diente a Fabián Lavalle No señores, no puede ser No señores, no puede ser O sea, Adame que además ya era burlón Eso sí Pues se pasó a burlar Pero aparte le daba mucha carrilla Como decimos en México O sea, se burlaba mucho de Fabián Y no, no saben Fue una dinámica Y yo pienso que esto ha sido épico O sea, son pocas veces en la televisión A alguien se le ha caído un diente Estamos de acuerdo O sea, Fabián Lavalle ya pasó a la historia De la televisión matutina Estamos o no Se le cayó un diente Fue un momento épico Fue un momento muy divertido Perdón por reírme O sea, igual también Ay, no es que les tengo que contar esto No voy a decir nombre Pero que no se me va a enojar mi amiga Pero un día estábamos en una escena Una cena Muy fufurufa Era una entrega de premios De hecho, una entrega de premios Donde yo me gané dos premios Acá en mi ciudad Me gané dos premios Como entrevistador Y entonces estábamos ahí La cena Y ay, que jiji El alexito, que padre Ay, bravo, felicidades Que todos así, ¿no? Y de repente algo le pasó a una amiga Que se le voló ahí No me acuerdo si fue un diente O si fue la dentadura Honestamente no me acuerdo Pero sí me acuerdo O sea, en lo personal Yo no me reí en ese momento Me preocupé Pero sí hubo una amiga en la mesa Que soltó una carcajada Por quince minutos Y no podía detenerse O sea Ya saben, ¿no? Esas carcajadas Que uno dice Ya, se nos va a privar Como chabelo Se nos va a privar Deténgala Entonces ella está Es que sí está divertido O sea Es que imagínense Ustedes están Y yo le pregunto Ay, no Cuánta maldad hay en el mundo Y hasta calor me dio Y yo le pregunto Y yo le pregunto